Señor Balbás, yo creo que los españoles nunca le perdonaremos el papel clave que tuvo usted en promocionar a Zapatero para secretario general del PSOE en el año 2000, me parece. Pero sabemos que es un hombre enterado. Tiene una enorme experiencia política. Fue el jefe del PSOE en el barrio de Salamanca. Dirigió una de las ramas que tenía renovación, me parece, o renovadores por la base. Ha sido clave en muchísimas cosas. Es auditor, economista, una figura en el Colegio de Economistas y un experto analista. Como experto analista le quiero preguntar por las encuestas que han salido hoy y que pronostican no una derrota del PSOE, sino una catástrofe de toda la izquierda en cuanto se celebre en elecciones. ¿Qué opina? Sí, que vamos, la mayor probabilidad, yo creo que ya por encima del 80, que eso ya es mayoría absoluta de la derecha, es decir, del PP más de Vox. Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque está totalmente fuera de límites la gestión del gobierno de Sánchez, porque gestiona muy mal, no es responsable con lo que está haciendo para este país, solamente se basa en unos medios de comunicación absolutamente topados y pagados. Se le da una cantidad de dinero, pues entre 2.000 y 3.000 millones estamos gastando entre públicas y privadas de subvenciones que se dan a las televisiones que no aportan absolutamente nada, porque casi dos mentiras. Y eso los españoles. Lo hemos visto, los jóvenes de menos de 40 y medianos ni ven ya esas televisiones, saben que no tienen ningún crédito y las declaraciones de él, pues no hace falta más que ver las del País Vasco que ha hecho este fin de semana, haciendo el ridículo absoluto y mintiendo permanentemente con lo de Bildu. O sea, que es que las mentiras no se tragan y además las mentiras que nos están costando una cantidad de dinero tremendo, es decir, el daño que está haciendo este gobierno, sobre todo economía y hacienda, a las pymes y al empleo español, que es el 85% del empleo, son las pymes, es tan tremendo que se habla, pues de más de 60.000 millones al año, de daño que hace, de subvenciones que no vienen de la Unión Europea, de las 140.000, 70.000, son 70.000 millones de euros, concedió de España, son para la economía real y no ha aparecido nada más que la Guardia Civil en casa del marido de la vicepresidenta por unos papeles allí porque parece que han adjudicado 1.900.000, no sé qué, y todo lo demás está sin adjudicar. Y sabemos que el dinero no ha adjudicado, en vez de ir a la pyme española, que con 2 millones de euros, 1.500.000 y 300.000, para que chuta, para que funcione la economía y no seamos el último en empleo de Europa, aparte de los cuentos y de cambiar al de estadística y de lo de Intel y lo de lo que tú quieras. Pero, pero, Balbás. El ridículo, el ridículo permanente que estamos haciendo, a ver si toco el Supremo, si toco la mayor empresa de tecnología de encuestas que la tenemos en España, que es Indra, es una joya, ¿saben? Y a ver si manipulo el Consejo del Poder Judicial, eso ya no vale, porque no tiene crédito. Pero, Balbás, ¿qué es lo que penaliza el electorado español? Tú, como analista, como experto, como economista, ¿qué es lo que está penalizando a Sánchez y a este gobierno? Lo más importante... La identidad en la gestión, el sectarismo, el acuerdo con Bildu, las contradicciones en Ermoa, ¿qué es lo que penaliza? Bueno, lo fundamental es la economía, como siempre. O sea, la gente vota con la cartera al 85%. La política también y la falta de dignidad que está teniendo ya España internacional. Tenemos un gobierno que, no sé si cinco son pro-rusos, tres pro-franceses, dos marroquíes, no defiende nuestros intereses. Defiende los intereses de terceros y no es ninguna broma. De grandes empresas, del gas, de la electricidad, de la banca... Y la gente es la que paga. De los 27 de la Unión Europea, seguimos estando el último. O sea, el 27. Detrás de Grecia en la recuperación de Bildu. Y estos, hablando de que vamos, 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 no tenemos ni presupuesto. El presupuesto iba con un 6 y pico por ciento de PIB, de crecimiento. Ahora, si llegamos al 1,5, va mordado y tenemos un turismo fastuoso. Y un país con unos empresarios increíbles. Que sin un duro, sin financiación, con bancas de monopolio. De monopolio. Que es que aquí hay cinco bancos nada más. Y Alemania tiene 370 cajas de ahorros. Que financian a sus empresas como si fueran su padre, vamos. O sea, que tremendo. Porque sin pymes y sin empresas medianas. Pero es que hay empresas en España de más de 300, 500 empleados. Es que hay 4.000. Hay 4.000. Y las otras son 3.600.000. Y son el 90 de la empresa. Las están machacando. Tanto la agencia tributaria como economía. Que no les da ninguna subvención. Excepto eso de la Guardia Civil que ha dado una vuelta por allá. A ver si hay algo. Pero los 70.000 millones que son para el operativo. No son las subvenciones al Estado. Porque los otros 68.000 son directos al Estado para que subvencione. Que están subvencionando a quienes rara gana. A sus amiguetes. Vamos. A Madrid al que menos. Por supuesto. Como siempre. Que es el que más paga de todos. Con una diferencia de cinco veces al siguiente. O sea, eso es sectario. Eso sí es sectario. Pero sobre todo es una mala gestión económica. Porque no es eficiente al consumo. Ya, pero el gobierno sostiene. Que tenemos un verano espléndido en turismo. Que las cifras de paro son muy positivas. De hecho, hace dos semanas sacaban pecho con respecto al empleo. Al número de contratos permanentes. Todo este tipo de cosas. Es decir, ¿qué es lo que? Mienten. Manipulan la información. No se enteran. Bueno. Enterarse se enteran. Y tiene intereses distintos a los del propio país. O sea, ya te he dicho que es que la mitad del gobierno yo no sé con quién está. O sea, el daño que hemos hecho con la operación Argelia Marroquí, yo lo calculo entre 7 y 10 mil millones de euros por la pérdida del HAC que teníamos ya hecho, invertido miles de millones, pero miles de millones en tubos de bajo el Mediterráneo, en las cinco grandes receptoras de gas licuado. ¿Verdad?